Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos en este miércoles 18 de septiembre del 2024 a una edición más, a un capítulo más de Cato Media Sports. Estamos a través de la señal de Cato Media Televisión y por supuesto también en FM, Frecuencia Modulada, nos encuentran como en la 97.3 Radio Universitaria. Recuerdenlo siempre, 97.3 FM, en vivo aquí a través de Cato Media Sports. Doy paso enseguida a nuestros compañeros, a nuestros amigos, colegas. Entonces, empiezo por mi ala derecha, el señor, el señor, el señor Paul Ayala. ¿Cómo estás, Paul? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros y toda la gente que nos ve desde sus casas en cualquier dispositivo, por YouTube o por radio. El día de hoy tenemos noticias deportivas internacionales y nacionales, ecuatorianos en Champions, Liga Pro, selección femenina y mucho más. Así que no se despeguen de la pantalla de Cato Media Sports. Muy bien. ¿Ha venido comiendo picante ají, señor Ayala, o viene live hoy? No, live. ¿Cómo para ir preparando a la audiencia? No, sí, sí. Bien. ¿Pero qué? Sobre todo porque no lo vemos en pantalla a Andrés Mosquera, creo. Ese señor, bueno. Por eso está tranquilo hoy. Ayer vi el programa y la verdad, me quedaron varias cosas que decir. Lamentablemente no lo tenemos el día de hoy, pero espero que mañana venga para poder hablar sobre varios temas. O sea, ¿está diciendo que no da la cara a Mosquera? Bueno, se podría decir que sí, no viene. ¿Por qué será? Bueno, lo sabremos. Lo sabremos apenas llegue ya mañana jueves. Pero ¿cómo estás, mi querido Jorge Aguirre? Buenas noches. Muy buenas noches al público también que nos va a través de la pantalla. Un fuerte abrazo. Tuvimos las semifinales, en este caso de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en la cual hay dos ecuatorianos disputando la Libertadores. En este caso, el ecuatoriano Alan Franco por parte del Atlético Mineiro, que a estas horas ya estaría jugando contra Fluminense. Y ya conocerían el resultado. Y también lo tenemos a Gonzalo Plata, que jugaría también más o menos a esta hora contra el Peñarol. Y el día de ayer tuvimos a Félix Torres jugando contra el Fortaleza, el cual el equipo de Corintia sacó una victoria de 2-0 de visitante. Y en la siguiente semana ya se esperan los partidos de vuelta. Muy bien, así es. Muchas gracias, mi querido Jorge. Y también estamos con nuestro amigo, compañero, colega estrella, el señor de la casa, Diego Almeida. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Un saludo a toda la audiencia de Catomí Esports. Bueno, yo le traigo un dato. Dele. Ahora que se habla de la refundación en Barcelona, 39 juveniles han salido en los últimos 10 años, de los cuales el único que ha tenido brillo ha sido Leonardo Campana, por ahí un poco. De ahí, bueno, el Mundial de Sub-17 Femeninos, que ya están preparándose a tan solo un mes de este Mundial en República Dominicana. Y Copa América Femenina será aquí en Ecuador. Muy bien, oiga, es un dato muy importante, muy interesante, que pues nos deja ya esta primera parte, este primer bloque del programa, precisamente para hablar y analizar lo que ha hecho Barcelona en las últimas horas, ¿no? Ha hablado Antonio Álvarez, su presidente, también lo propio ha hecho el DT, el técnico Ariel Holland. Pero mira que ni aún así este Leonardo Campana, Diego, no es que ha terminado de despuntar, al menos. En Barcelona no terminó de triunfar. Y no le dejó dinero a Barcelona. Y ojo, que tampoco no lo han dejado, de alguna manera, hacerlo en la selección ecuatoriana. Debutó de las formativas de Barcelona, pre-Sorri. Sí, pero no llega, o sea, no es canterano. Bueno, no es que tenga varios trayectos, pero bueno, salió de las formativas de Barcelona. Muy bien, ¿qué les parece si empezamos ya, arrancamos de una, con lo que ha dicho, pues, el presidente Antonio Álvarez, respecto a esto de la refundación, ¿no? Ha hecho mucho ruido esa palabra, pero escuchemos qué es lo que ha dicho Álvarez. Adelante. Vamos a hablar de la refundación de Barcelona Sporting Club. Debemos desincerarnos como club y preguntarnos por qué Barcelona ha quedado campeón solo tres veces en los últimos 27 años. Debemos de vernos al espejo y aceptar y entender que hemos cometido muchos errores de gestión en los últimos años sin echar culpas. Pero saber qué es la realidad. Para esto es importante entender que se viene un proceso, los procesos son largos, los procesos hay que respetarlos, hay que apoyarlos y necesitamos estar unidos. Uno de nuestros objetivos es encontrar el ADN futbolístico de Barcelona Sporting Club. Una vez encontrado, cuidarlo como nuestro más preciado tesoro. Es parte de la refundación. Mezclar experiencia con juventud es fundamental. Por eso hemos implementado políticas deportivas. Esas políticas deportivas deben de respetarse. Hay que siempre armar un equipo de jerarquía mezclando experiencia con juventud, con nuestros jóvenes ultimios, dándoles minutos en cancha. Nuestros jóvenes son un activo importantísimo para el club y también se merecen ellos. Que el sueño de jugar en Barcelona Sporting Club no es un cuento de adas. El sueño de Barcelona Sporting Club, ha dicho Jorge, ha dicho el presidente Antonio Álvarez, pero es un sueño eterno. Es un sueño que ya casi 100 años de historia y Barcelona lo sigue esperando. ¿Cuándo y cómo marca la diferencia de lo que han dicho anteriores administraciones respecto a lo que ahora asegura de esa refundación Antonio Álvarez, Jorge? Te escuchamos. Yo creo que, Javi, en gran parte puede ser el tema de las formativas. Porque es una implementación y un ingreso en el cual los equipos grandes deben implementar en el tema de los juveniles. Así como lo había mencionado Antonio Álvarez, el presidente, que iba a charlar con la familia de los jugadores. Cosa que, a mi parecer, administraciones anteriores también en su momento lo quisieron hacer, pero no lo hicieron. Por eso es que Barcelona, la verdad, no exporta jugadores a nivel europeo. Por ahí varios jugadores como Félix Torres y Oshué Quiñones en su tiempo, a la MLS, Javier Arreaga, Leonardo Campana. Pero no han sido nombres que han terminado despuntando su carrera, sino más bien se ha quedado a nivel de medias. Pero igual yo siento que, esperemos que con las palabras del presidente Antonio Álvarez, algunos jóvenes puedan, en este caso, elevar su nivel y así tener ingresos para el club. Porque Barcelona también está en deudas, pero esperemos que los jóvenes también aporten con esa parte financiera. Mira, Diego, que hablamos de Leonardo Campana como el que por allí despuntó de las formativas en casi 30 años, dijiste, ¿no? Sí, en 10 años, en los últimos 10 años. 39 canteranos en 10 años. Bueno, pero en todo caso, ahora... Si quiere, le den los nombres. Dele, dele. Le di por año. Insisto realmente a mi querido Diego y amigos televidentes. ¿Cuándo va a comenzarse a ver o a marcarse esta diferencia? Porque ahora, ojo, los barcelonistas quieren resultados inmediatos. Si ayer dice esto Antonio Álvarez, ya a final de año querrán al menos 5 promocionados de las formativas de Barcelona despuntando. Pero eso ni mucho menos está cerca, Diego. Le doy. Desde el 2014, empecemos Ayrton Morales, Brian Caicedo, Carlos Bone, Anderson Ordóñez. El defensa fue transferido por un millón al Frankfurt Alemania. Washington Vera, Alex Ayoí. En 2015, William E. Reyes, José García, Aldair Vásquez, Hernán Lino. En 2017, John Ayoí, Ismael Zúñiga. En 2018, Edwin Valencia, Jean-Pierre Espinosa. En 2019, Josué Quiñones, que fue cedido y Barcelona recibió 360 mil dólares por esta sesión. Stalin Caicedo, Ángelo Quiñones, Joan Realpe, Leonardo Chávez y Leonardo Campana. En 2021, Leonardo Llanes, Wilmer Ayoí. En 2022, un sin número, Justin Cornejo, Víctor Carabalí, Guillermo Rendón, que está cedido a Alin Baura, Alian Fiallo, Sesequiel Emanuel, Isaac Delgado, Dixon Gaspar, Alen Obando, Energio Díaz, Edwin Valencia, 2023, Elkin Caicedo, Christian Gallardo, Dubán Mino y John Acurio. Y en este año, Juan Usma, Díglan Luque y Yandri Gómez, que debutaron en este fin de semana. Gracias, mi querido Diego. Un dato muy importante ese. Pero, Paul, de esos cuantos... Y rescatar que la mayoría han salido del equipo libres. Ninguno ha sido vendido. Solo Ordóñez y Josué Quiñones. Paul, ahí está la lista, ¿no? Y ahí también está la dramática o triste situación de todos estos jugadores de las formativas que en su momento prometieron, o algunos todavía siguen prometiendo. No se sabe su techo, pero tampoco si es que realmente van a triunfar en el fútbol ecuatoriano. Esperemos que las palabras del presidente de Barcelona, Antonio Álvarez, no se queden solo en eso, porque las palabras se las lleva el viento. Voy a citar al presidente, a uno de los presidentes de Independiente del Valle, Michael Deller, que hace pocos días dio una frase que debería resonar en la cabeza a los directivos de Barcelona. A Independiente del Valle le funciona el proceso con juveniles porque no tiene presión. Así como dijo Javier, Barcelona es el equipo, bueno, uno de los equipos más grandes del país y tiene una presión encima que pocos equipos tienen. Creo que Emelec y Liga de Equitos son equipos que pueden llegar a tener la presión de Barcelona. Pero llevar o obligarse a subir juveniles para crear un proceso en el cual Barcelona quiera ser campeón de la Libertadores es meterle una presión extra que estos juveniles no necesitan. Los juveniles no tienen que subir a primera por presión, tienen que subir por nivel. No es como que yo diga, bueno, hay nueve jugadores juveniles, a los nueve los voy a subir y voy a ser debutar a todos. Todos los nombres que mencionó Diego fueron la mayoría jugadores que se subieron, jugaron dos, tres partidos y no se vieron más. ¿Por qué? Porque no se respete el proceso de los jugadores juveniles. Se los manda al asadero cuando aún están sin sazonar. Jugadores como Guacho Vera, que destacaron un año y luego desaparecieron. Ayrton Morales, creo que mencionaste, el arquero, pasó por Emelec, pasó por Guayaquil City, también está desaparecido, capaz creo que lo vi jugando en segunda categoría. Jugadores que, tantos jugadores juveniles que Barcelona, se podría decir que desperdició en estos años por no respetar el proceso. Ahora, venir a decir que quieren un plan formativo. ¿Cuál es el plan formativo? Obligarlos a subirlos a todos para luego poder conseguir un título. Eso es una falacia, decirle a los hinchas que subiendo a sus juveniles Barcelona va a conseguir un título. Es una mentira, es una mentira. El objetivo no puede ser ganar la Copa Libertadores. Y tampoco venderlos, porque también les ponen presión. Miren a luego bando, se hablaba de un jugador de 7 millones de dólares, que lo quería ir Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund. Se fue más rápido Lerma, Calen Obando y con menos partidos. Así que ojo a la directiva de Barcelona, no le meta presión a sus juveniles y yo confío en el proceso de Ariel Holland, que es un gran técnico y que ha destacado mucho a nivel sudamericano con sus clubes. Hay que dejarlo trabajar entonces de momento a Ariel Holland. Y precisamente tenemos también declaraciones de él, porque con todo esto, no sé si novelería, no sé si una realidad, pero a largo plazo esto de la refundación de Barcelona Sporting Club también ha dado su parte el técnico argentino de Barcelona. Adelante, escuchemos. Nosotros tenemos un plantel competitivo, eso no cabe en ningún tipo de lugar a dudas. Detectar los talentos que a nuestro criterio puedan estar más cerca del plantel profesional. Estamos con el cuerpo técnico desarrollando toda una metodología de trabajo que contempla no solamente la parte física, sino la parte también nutricional y las herramientas técnico-conceptuales que tiene que tener un futbolista para poder estar a la altura de la primera división de un club tan exigente como este. Nuestro desafío es que estén preparados para ese rol y poder incrementar ese número de juveniles a entre 6 y 10 futbolistas en el próximo plantel en el mes de diciembre. Y dentro de esa puesta en marcha de todo un proceso metodológico, tanto en el sistema ofensivo como en el sistema defensivo, empiezan los chicos a desarrollar sus virtudes y sus habilidades. Cuando uno entonces va viendo que esas virtudes y esas habilidades se van emparejando con las virtudes de los futbolistas de primera y se va estableciendo un rendimiento en los entrenamientos que va creciendo y nivelándose con los futbolistas de primera, eso marca que ya están para una oportunidad. En el mientras tanto, uno puede ir dándole minutos y a medida que va dando minutos, va viendo la respuesta. Segundo bloque, estamos de vuelta en el segundo bloque, ahora sí, en Cato Media Sports, miércoles 18 de septiembre del 2024. No pasa nada, aquí siempre estamos y formamos un equipo. Todos para uno y uno para todos. Ahí tiene que poner el aplauso, señor Alejandro Vera. Bueno, recuerde también en redes sociales, ahí está, arroba Cato Media guión bajo UCSG, medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos queda pendiente unas declaraciones más de Ariel Holland respecto también a esto, que hay que darle prioridad número uno a los juveniles de Barcelona Sporting Club, pero esto es una ardua tarea y no a corto ni mediano plazo, señores, sino que hay que respetar procesos y trabajo. Escuchemos a Holland, adelante. La verdad que me pone muy feliz, muy contento de ver muchos chicos en el primer equipo y no entrenando diferenciado. La idea que se tiene es que siempre esté involucrado con los chicos de experiencia, que viene bien. Barcelona tiene una buena generación de jugadores y necesitamos que esos chicos se sientan con esa pertenencia, que sientan de que su esfuerzo que vienen haciendo en todas las categorías pueda ser reflejado en poderla demostrar en el primer equipo. Muy bien, caballeros, ahí lo teníamos también, ¿no? A segundo, Alejandro Castillo, asistente técnico de Holland. Y lo escuchábamos en el primer bloque, Diego, ¿no? Ese trabajo que, al menos de momento, crea confianza en el barcelonismo por parte del técnico argentino y también, obviamente, de segundo, Alejandro Castillo. Bueno, yo lo mencionaba posterior a la rueda de prensa la semana pasada, donde mencionaban y anunciaban esta refundación que iban a hacer en Barcelona. Y Holland, él decía que están haciendo un proceso no solo en lo táctico, no solo con los juveniles en esa parte de lo táctico, en el campo de juego, sino que también detrás lo que conlleva, que es la alimentación, la hidratación de los jugadores, que es un sinfín de cosas que hay que tener en cuenta para cuando se están formando estos jugadores. Además, el presidente Álvarez mencionaba que también se están haciendo reuniones con los padres de familia de estos chicos para trabajar en el tema mental, porque Barcelona, sin duda, es un equipo grande y hay que trabajar de cómo llegan estos chicos, no se les suba la fama, porque debutas en un equipo grande, creerte ya la gran cosa, como algunos otros jugadores que no quiero mencionar lo han hecho en su momento. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo quiere mencionar? Porque no quiero entrar a ese tipo de conflictos. Bueno, si no lo vamos a mencionar, ¿para qué lo vamos a decir? A ver, si usted tiene nombre... No, yo no tengo nombre. A mí lo que me hace ruido es que diga que hay algunos jugadores que en lo mental han fracasado en Barcelona y que no lo diga. No estoy diciendo en Barcelona específicamente. Bueno, pero menciona. En otros equipos... Ya me amoria. A mí me gustaría que los mencione para opinar sobre eso. Yo le digo un nombre, Kendri Páez. Yo creo que... ¿Para ti Kendri Páez ha fracasado? No estoy diciendo que ha fracasado. Le estoy diciendo que creo que se le ha subido demasiado la fama a la cabeza que los periodistas y el público ecuatriano lo han hecho creer que ya está en lo más top. Cuando todavía le falta. Si te soy sincero, perdido, para mí Kendri Páez a este nivel en el chess y no va a terminar jugando. Exacto. Pero creo que es por lo que... Estamos hablando de un jugador de menos de 18 años, ¿ah? Se le pone toda la presión del mundo por el talento que tiene. Es la formación. Pero lo que está viviendo ahora Kendri Páez es un bajón futbolístico que le puede pasar a cualquier otro jugador. Sí, sí. ¿Culpa de alguien o no necesariamente? A veces pasa así. Yo no le voy a echar la culpa a nadie ni decirle que es culpa de Kendri Páez o de la familia o de ese entorno. Simplemente es un bajón futbolístico que le puede pasar a cualquiera. Y todo lo que ha pasado antes. Lo de Estados Unidos. ¿No te acuerdas? Sí, sí. Claro que me acuerdo. Ya. Entonces. Pero no hay que echarle la culpa solo a un suceso por un bajón deportivo. No es solo eso, Paul. No es solo eso. No es normal. Tú y yo sabemos que hay cosas que han pasado también detrás de cámaras de todo lo que la gente conoce. Pero eso es normal. Todos los jugadores tienen su vida privada. Sí, correcto, correcto. Por eso. Pero eso es a lo que va... Hay que trabajar también en la mentalidad del jugador ecuatoriano. Todas estas cosas que le pasan al entorno de Kendri Páez creo que lo van a hacer madurar mucho más rápido. Porque si a Kendri Páez lo tuvieran mimado encerrado en una caja en el cual no se pueda relacionar o no pueda tener problemas para solucionar en un futuro ¿qué va a ser de su vida? No estoy diciendo eso. Sino que estoy diciendo que hay también que formar a los jugadores no solo en la parte futbolística No, claro. Eso es lo esencial. Sino también en la parte mental. Porque muchos jugadores ecuatorianos han fracasado por esto. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Iván Paredes, Armando Paredes, Iván Caviedes, que pintaba para ser crack. Imagínese que sale ahí por Dios santo. Entonces a eso es a lo que voy y creo que lo están haciendo bien y esperemos esperemos que cumplan con la palabra con lo que están diciendo los dirigentes de Barcelona. Espero también que no sea una cortina de humo de la dirigencia de Barcelona porque Barcelona este año gastó un dineral y se fue eliminado de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Ecuador y ojo con la Liga Pro que aunque la mayoría de los equipos tienen niveles irregulares ya vimos como Imbabura goleó a Liga se puede quedar sin pan ni pedazo un Barcelona que fue de los equipos que más gastó este año. Me atrevería a decir que gastó mucho más que Liga de Quito y también resaltó mucho más en nombres. Y a eso es lo que hablaba el presidente y Holland que hay que respetar los procesos. ¿Qué te quiere decir con esto? ¿Pero cuánto va a esperar el entorno de Barcelona a este proceso? Si la hinchada yo le digo si la hinchada quiere resultados buenos al mando de este proceso de Holland con juveniles lastimosamente tienen que esperar aunque Barcelona no sea un equipo de esperar sino que quiere resultados inmediatos. Pero si quieren resultados buenos tienen que esperar. ¿Cuánto? No, esperar. Porque te digo algo la hinchada también muchas veces se dice Jorge es que la hinchada de Barcelona es la que manda por favor eso es vender humo aquí la hinchada de Barcelona es la que paga la entrada el socio paga su entrada hace o cumple sus responsabilidades pero es la última rueda del coche nunca termina decidiendo la afición amarilla Jorge Aguirre. Sí, la verdad para mí Ariel Holland la verdad tiene la suegra contra el cuello para mí la gente de Barcelona no lo va a esperar ni la hinchada porque es un equipo que te exige títulos te exige ser de los mejores te exige ser reconocido internacionalmente para mí la hinchada como ya viene Libertadores para mí Barcelona ya está clasificado a Libertadores porque está más o menos en cierta cantidad de puntos por encima de la Universidad Católica que está cuarto entonces para mí Barcelona depende de cómo le vaya su rendimiento en Libertadores y eso que si no vas a la Sudamericana porque si se va a hablar de refundación y el tema de los jóvenes de que los van a subir eso también va a significar que van a tener que gastar menos en jugadores porque si van a subir tres juveniles eso va a incluir tres menos posibles fichajes para Barcelona y a ver qué renovaciones también tiene el conjunto Canario Muy bien señores cambiemos de acera vamos al cuadro azul a la tienda eléctrica que ha pasado con Emeleca ahora parece que ya quieren entrenar parece que llegan a una solución parece que Pilegui quiere dar la cara señor Pablo Lallara En la tarde de hoy se reunieron los jugadores en las oficinas de la empresa de José Pilegui en el cual parece ser ahí tenemos la imagen se llegó a un acuerdo beneficioso para las dos partes se dice por varios por medios de varios colegas que los jugadores azules ya entrenaron esta tarde y se preparen para el partido de este fin de semana contra técnico universitario rival que los eliminó de Copa Ecuador la pasada la pasada semana por penales en el estadio George Capwell se puede ver ahí jugadores del equipo azul saliendo de las oficinas de la constructora Pilegui empresa del presidente azul y bueno la verdad beneficioso pero ya va pasando dos veces dos veces va pasando que el equipo eléctrico no entrena se llega a un acuerdo y vamos a ver qué pasa la próxima semana si se cumple este acuerdo y así es una vez se vuelve a hacer de nuevo y esperemos que la próxima semana no vuelva a pasar porque parece que no hay día tranquilo para el equipo azul vamos a ver hasta cuándo le dura esta alegría momentánea esporádica Jorge no emelec un mal de nunca acabar no terminan de encontrar la luz al final del túnel se quedaron ya también sin torneo internacional no sabemos cómo va a terminar de aquí en más esta segunda etapa pero lo de emelec realmente hace mucho tiempo que preocupa esta crisis profunda de manera no solamente futbolística sino también institucional Jorge es como yo lo vengo diciendo Javier para mí emelec ha perdido todas las formas de ingresar sistema económico por parte de los torneos en los que ha quedado fuera la copa ecuador ya la liga pro tiene que alcanzar si o sea un cupo a copa sudamericana va a tener que presentarse a un técnico universitario que también está peleando un cupo internacional que viene ganando que viene eliminando al propio emelec en la copa ecuador y en el tema de los jugadores también habrá que ver si es el mismo estado anímico por el que van a jugar el día domingo si mal no recuerdo entonces habrá que ver cómo también se desenvuelve y esperemos que la hinchada acompañe porque estamos viendo que la hinchada de emelec en las buenas y aún más en las malas acompaña siempre al equipo y eso demuestra un gran respaldo de la hinchada hacia el cuadro eléctrico y además anunciar que Edgar Lastre que era jugador de emelec actualmente milita en el técnico universitario ya no es más jugador del bombillo finiquitaron el día de hoy su contrato la verdad que pierden un jugador con gran proyección porque cuando le jugaran en copa ecuador Edgar Lastre le hizo un partido bueno ante emelec en el capo y la verdad que hubiera funcionado mucho y pierden demasiado con este jugador se le fue a emelec en jugadores se puede hacer una plantilla casi completa de jugadores que se le fueron a emelec sin dejar ningún tipo de rédito y gratis mala administración solo por mencionar Dixon Arroyo Dixon Arroyo Sebastián Rodríguez Ceballos el Cuco Angulo Miller Bolaños Edgar Lastre también un jugador que juega en Muchurruna que no me acuerdo el nombre el capitán de Muchurruna creo Pata no 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 si 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 bueno olvidamos ahorita el nombre pero bueno hay varios jugadores de emelec ex emelec que están jugando en liga pro que destacan en sus equipos y se fueron sin dejarle nada al club SportML hemos dicho aquí antes ya Diego que una solución al menos por allí que se pueda ver una luz en este cuadro guayaquileño sea llamar a nuevas elecciones presidenciales pero eso tampoco es que a corto plazo te garantiza éxito o ya un cambio radical en toda esta situación que aqueja ya hace mucho tiempo a emelec pero sería creo que es ya lo oportuno luego de ver la administración del presidente pilegui o sea lo siento por el presidente pilegui pero ha tenido dos años para estar al mando de emelec pero tú crees que quiera soltar la presidencia porque eso también es importante es que ese es el problema que él está solo en la presidencia y él cree que él lo puede hacer todo al mando del bombillo ese es el problema por eso es que se le han ido casi toda la directiva que tenía con la que arrancó este proceso este proceso en emelec casi toda la directiva se le ha ido y es porque él cree que sus decisiones son todas las mejores bueno señores nos vamos a una pausa esta crisis que vive no solamente emelec no solamente barcelona porque tumbo en tumbo por ahí es una de cali dos de arenas también el cuadro amarillo es algo generalizado en el fútbol ecuatoriano ya lo hemos aquí analizado esa crisis deportiva esa crisis económica por supuesto que afecta a la mayoría de clubes de nuestro fútbol miren Liga de Quito también tenía previsto cancelar cuanto antes 26 mil dólares si no quería tener problemas mayores eso lo vamos a analizar luego de la pausa vamos muy bien seguimos Catomedia Sports recuerden redes sociales también nos encuentran como arroba catomedia guión bajo ucsg en todas las plataformas y en todas las redes sociales en youtube en tiktok en facebook en instagram y también en la x pues antes twitter en la ex twitter ahora x casi todo esto del señor mark zuckerberg oiga y en el 97.3 radio fm universitaria también nos escucha y muchas gracias por seguirnos día tras día hablábamos de la crisis deportiva de la crisis económica y por supuesto también toca a liga deportiva universitaria de Quito mi querido paul no tienen previsto cancelar cuanto antes 26 mil dólares que dices bueno es liga eso lo paga en un plis plas pero bueno mantiene esto así una deuda con este jugador y mira hace ya mucho tiempo cuando él era entrenador en las formativas en principio lo ha deudado bordeaba los 70 mil dólares pero ya se ha cancelado una parte un poco más de lo mismo paul hace poco se soltó un documento en lo más importante que decía el documento era que se presumía a liga de Quito en un estado de quiebra en un estado de quiebra según las leyes bueno un organismo de leyes de aquí de Ecuador así exactamente se metieron a liga de Quito y en este documento se presumía que el equipo Albo estaba en un presente estado de quiebra que sorprende la verdad y el día de hoy me pude enterar no es algo confirmado solo lo voy a soltar como un rumor que alguien me contó y que no se ha hablado mucho esta semana es que el equipo Albo la semana pasada un día no entrenó no no entrenó es casi una semana un día que no entrenaron un día de estos bueno Diego que dice que no entrenaron una semana a mi me dijeron lo mandaron de vacaciones a mi me dijeron que los habían mandado de vacaciones pero que las vacaciones no eran tan vacaciones fueron 5 días casi una semana habían problemas dentro de la directiva del equipo Albo que comanda Isaac Álvarez se supone también bueno los hinchas de liga Andrés Mojera no está aquí para corroborar esto pero le echa mucho la culpa esto a los PAS a la ex directiva del equipo rey de copas de aquí del Ecuador grave situación que pasa en los equipos grandes del fútbol ecuatoriano y en realidad yo para mi solo tiene un culpable para mi el culpable de lo que les está pasando a los equipos del fútbol ecuatoriano especialmente a los grandes es la liga pro porque liga pro se puso a hacer contratos impagables los cuales hicieron que los clubes inflen sus ingresos se podría decir uno de estos fue estos ingresos que iban a hacer de Gol TV los derechos de televisión que se promescieron eran millones y millones de dólares para los equipos que deciden o sea los presidentes de los clubes también es culpa de las directivas de los clubes pero también es culpa de liga pro que hace contratos que las empresas no pueden pagar cuando se va a pagar los millones que Gol TV le deben a los equipos del fútbol ecuatoriano cuando vemos a MLE con deudas vemos a Barcelona con deudas a liga con deudas a nacional con deudas todos tienen deudas y la mayoría de equipos grandes que ascienden a millones de dólares esto que Gol TV no le ha pagado a los equipos ecuatorianos alivianaría casi el 70% de las deudas que los equipos mantienen con sus jugadores que son los principales trabajadores y las principales figuras de los clubes aquí en Ecuador para que puedan tener réditos porque sin jugadores no hay fútbol no hay campeonatos no hay partidos y no hay plata no hay plata póngale hashtag Diego Almeida no hay plata pero es que tampoco o sea pero eso es una realidad si pero las deudas de los clubes anda y analiza de que son y la mayoría son de jugadores por las transferencias de jugadores que no han rendido en el equipo o que si han rendido pero que no les han pagado o que ponen primas altas que no pueden pagar los propios clubes entonces ahí ya no es responsabilidad eso era lo que yo mencionaba a Liga Pro hacer contratos con cantidades tan altas de millones y millones los clubes se confían diciendo ah bueno me van a ingresar 7 millones acá para aprobar estos contratos hacen la reunión de presidentes de clubes y ellos son los que deciden y toman la decisión si sí o no confiando en Liga Pro no y en Gol TV por algo están reunidos o sea por algo hacen las reuniones por eso dan el sí o el no porque ahí las presentan el contrato obviamente claro porque en papel estuvo es lindo pero después la realidad cuál es que no les pagan que no les pagan no hay dinero de Gol TV señores no hay dinero hasta ahora se hace ver no hay señores no hay dinero en las arcas de los distintos clubes sin embargo pues Liga de Quito también ha presentado su nueva camiseta está esa parte positiva o esa parte alegre esa parte del folclore Jorge del fútbol mundial y por supuesto del fútbol ecuatoriano póngala ahí la camiseta estrenará su nueva indumentaria en uno de los partidos más importantes del fútbol ecuatoriano digo estamos hablando contra el nacional que va a debutar con esta camiseta por 106 años de vida institucional de Liga de Quito del Rey de Copas Jorge si Javi la verdad el día sábado se va a enfrentar el clásico capitalino que para mí ese sí es clásico como mencionaban hace varios días el Liga Barcelona para mí eso no es clásico pero bueno más allá de la indumentaria se la ve es que tiene debate pero bueno lo dejamos por otro momento para mí la verdad en el tema de los contratos con la Liga Pro y los equipos siempre hay que apuntarle ojo a la letra pequeña porque siempre las palabras y los numerales que se ven todo lindo y toda alegría para el club pero bueno la realidad viene muy poco después cuando están con deudas como todos los equipos ecuatorianos porque ningún equipo ecuatoriano está con finanzas no genera ingresos sino más bien no hay poderío económico en los equipos de la Liga Pro y también como mencionaban el propio Walaseo que hace unos instantes se conoció que los directivos están planteando vender el club por el mal sistema económico que tiene y en el tema también de Liga de Quito yo creo que como le decía Diego gran parte de las deudas que tienen son por los jugadores que exigen demasiadas primas y altos bonus por partidos por goles en los cuales los clubes están al inicio pensando en creer que pueden pagar pero cuando terminan yéndose gratis a otros equipos ya sea al exterior o a otros equipos del mismo país terminan generándoles deudas y acumulándolos y acumulándolos y en este tema también se vuelven todas las empresas y es un desastre total en el sistema económico solo te pongo como ejemplo en Barcelona Zárate ¿en qué año vino? 2010 y recién a mediados de estos últimos años 2008 y en estos últimos años recién terminaron de pagar toda la deuda entonces es arrastre de deudas por jugadores que mantienen años de años los clubes grandes malas administraciones exacto que dijo Jorge que es verdad a los jugadores se les dan premios por cualquier cosa si metes un gol con la izquierda premio si metes un gol de cabeza premio hace poco me di cuenta que uno de los premios que les habían pagado a los jugadores de Melec que se les adeudaba era por haber quedado en el quinto puesto en la primera etapa de Liga Pro un premio por haber quedado en el quinto puesto para un equipo como Melec es una vergüenza bueno señores ahí vemos es que lo uno nos quita lo otro también vemos como Liga de Quito cumple 106 años algunos dicen no pero si Barcelona es el equipo más antiguo pero hay una razón de ser hay una explicación con eso Liga de Quito no siempre fue Liga Deportiva Universitaria de Quito en 1930 comenzó como tal pero mucho antes en 1900 lo veíamos un poco con Diego 1918 nació como la Universidad Central ahí es donde es la raíz el inicio arrancaba como equipo de universitarios así es y bueno y ahí está la camiseta hablamos de fondos hablamos de recursos hablamos de cómo se financia un club bueno ahí está para todos los aficionados de Liga de Quito que tiene esa camiseta conmemorativa por los 106 años de vida institucional un poco los colores de River Plate también Diego a usted no le gusta no la verdad que no me gusta es que es fuera de todo lo común que normalmente conocemos de Liga Paul creo que más allá de fuera de lo común es muy normal es muy normal hacer una camiseta con franjas de colores especialmente la combinación de rojo con blanco muy normal y me parece que representa poco lo que es la historia de Liga Deportiva Universitaria muy bien oiga y también dentro de todo esto ya en lo futbolístico también tenemos declaraciones de protagonistas de este fin de semana porque se va a jugar el partido entre Liga de Quito y el Nacional ¿dónde juegan Diego? en Casablanca en Casablanca escuchemos a uno de los protagonistas de este partido adelante vamos Liga Deportiva Universitaria también el partido del partido nacional va a pedir que haya luchada visitante porque últimamente en el estadio Casablanca no han permitido sobre todo en Casablanca no han permitido la presencia de este chico bueno si vamos a solicitar a la verdad que la diferencia de Liga esté en esta mesa y en el caso de ese chico vamos a poder llevar a usted la hinchada que se le importa si no nos ayudan necesitamos una ayuda económica por parte de la hinchada no viene nos está tocando afrontar solos nos está pagando deudas anteriores la gente tiene que entender eso es fuerte el golpe que tenemos no estamos recibiendo ingresos en Liga Pro porque están llenos de juicios y nos están atajando el ingreso pero estamos que la hinchada entienda que estamos haciendo a todos ven como estamos ganando partidos tras partidos cada uno mejorando el equipo y necesitamos que vengan a apoyarnos eso es lo más importante ahí lo teníamos Diego a uno de los directivos del Nacional partido que se va a jugar en Casablanca el próximo sábado a partir de las cuatro y media de la tarde sábado 21 de septiembre a las cuatro y media de la tarde Diego Almeida sí el presidente Marco Pasos que pedía que van a hacer una solicitud para que les permitan la hinchada visitante en Casablanca y también pedía el apoyo del público porque mencionaba justo lo que estábamos conversando compañeros que era el tema de las deudas que el Nacional mantiene y que no se les ha pagado tampoco el tema de la operadora que transmitía el fútbol ecuatoriano entonces también pide el apoyo del público para que vayan cuando les toca en condición de local al Nacional que vayan a apoyar al equipo porque las entradas también representan una finanza gran parte de la finanza de los clubes no hubo mucho público en el último partido y no solo es el Nacional sino lo vemos en el caso de Barcelona en el caso de Melec en el caso de Liga no se están llenando los estadios bueno llenar un estadio aquí en el Ecuador para partidos normales de Liga Pro creo que es difícil pero meter en Melec a esa bola de equipos a los cuales no va gente creo que no nos cuadra que Melec es el equipo que lidera el ranking de asistencia de la Liga Pro la hinchada más fiel la hinchada más fiel se podría decir la hinchada más fiel Jorge y la de Melec para mí sí porque lamentablemente en este país nos hemos acostumbrado a que los noveleros los hinchas noveleros se acostumbran a llenar los estadios sí Javi es una realidad la verdad y es lamentable que suena así pero es la triste realidad del fútbol ecuatoriano porque bueno incluso antes de que yo naciera años años atrás se llenaban los partidos con cualquier partido literal tú podrías ver a Melec jugar contra un equipo de la segunda categoría y se llenaba el estadio completamente ahora el Melec Orense se llenó más o menos gran parte de la mitad pero no se llenó completamente y es algo que también preocupa y no sé si es el tema de las entradas o también será por el tema de la piratería que la gente se acostumbra a ver por televisión no más acomodita en su casa cuando en verdad la sensación de ir a un estadio es lo principal y lo más pasional que puede tener un niño la gente se echó vaga la gente se echó vaga lo siento si lo digo así pero la gente también se echó vaga y no llega a los estadios yo no quiero poner pretextos pero ingresar y salir del estadio Capo e ingresar y salir del estadio Monumental es una travesía es un deporte extremo es un deporte extremo yo hace poco fui fui a un estadio y salí el partido creo que había terminado a las 10 de la noche ¿en qué estadio? el de Melec tuve que salir a las 11 el de Melec es horrible tuve que salir a las 11 de ahí por pararme en una esquina junto a otros hinchas que no podían conseguir taxis es horrible hay algo y nos vamos a la pausa con esto mire que el tema es no solamente por parte de la afición que se ha vuelto cómoda por ver el partido pues desde casa cualquier plataforma sea pirata o sea una plataforma realmente pagada también la inseguridad señores en ese país lo que estamos hablando ha mermado la asistencia a los estadios y por otro la crisis económica que realmente vive este país el pueblo es el que va al estadio el pueblo es el que llena ciertos estadios y en ciertos partidos pero el varón o la mujer el abuelo tienen que tienen que terminar de decidir bueno gasto estos 10 15 dólares para una entrada al fútbol o me los gasto para la comida del fin de semana con mi familia pero a veces valen 3 dólares la entrada o 5 dólares o sea tampoco es que son bueno es verdad entonces ahí tiene que reinventarse cada uno de los clubes y saber cómo está pues haciendo el tema de marketing no hay que tomar en cuenta cómo realmente vende la marca de su club no hay que tomar en cuenta solo el valor de la entrada porque como ser una persona que vive lejos del estadio del equipo de cual es hincha gasta en transporte gasta en comida y en el estadio cualquiera se come algo mire usted la crisis eléctrica señores con esto nos vamos adelantó la hora del partido entre Liga de Quito y el Nacional en la Federación Ecotoriana de Fútbol esto por Liga Pro la próxima semana miércoles 25 de septiembre a las 7 de la noche ahora se jugará a las 5 de la tarde y también la U Católica versus Elfín por Liga Pro que se jugaba para cerrar esta fecha de fin de semana el lunes 23 en lugar de las 7 de la noche será a las 5 de la tarde regresamos enseguida vamos ya estamos en el último bloque señores aquí en Catomea Sports recuerden y lo tiene ahí arroba catomea guión bajo u c s g en este momento vaya a su aplicación vaya a su red social y también pues incluya nuestra red social en Facebook en Instagram en todas las redes sociales ahí tiene la dirección arroba catomea guión bajo u c s g y en la 97.3 radio FM señores una jornada más de Champions mi querido Diego y caballeros está apasionante Champions que termina siempre ganando el Real Madrid o por ahí alguno más pero hoy se han desarrollado partidos en las que ha jugado este señor William Pacho Diego Almeida Ángelo Preciado ganó 3 por 0 ante el Salzburgo esto en horas de la mañana y en horas de la tarde el PSG de William Pacho con un autogol ante el Girona ganó 1 por 0 y el Brujas de Joel Ordóñez cayó 3 por 0 ante el Borussia Dortmund muy bien un balance en todo caso bueno mi querido Jorge que los nuestros los ecuatorianos y nombres propios como Piero Incapié como también por supuesto que yo ha jugado Ángelo Preciado esto beneficiará de aquí en más también a la selección ecuatoriana por supuesto sí claro Javi así como tú lo mencionas esperamos un gran rendimiento de nuestros queridos ecuatorianos que van a tener una gran cantidad de partidos en las cuales se van a enfrentar a rivales de jerarquía los rivales que están suelen ser llamados siempre a quedar campeones de esta Champions League o a destacar en el tema Ángelo Preciado la verdad fue de los jugadores más regulares destacables por ahí tuvo algunas ciertas ocasiones de gol pero en lo colectivo en su equipo en el Esparta Praga la verdad de muy buena manera lamentablemente el Brujas de Joel Ordóñez terminó perdiendo 3-0 ante el Dortmund una gran derrota que esperemos que no se desanime el equipo belga y en el tema de William Pacho la verdad ganó por la mínima el París Angel por un autogol del propio arquero de Gazzaniga al minuto 90 a mí es impresionante porque el cuadro de Luis Enrique estaba jugando de una gran manera el fútbol en la Liga Francesa pero ahí ¿qué lectura tienes Diego con eso? en la Liga Francesa es uno Luis Enrique con su equipo y otro es en esta Champions y con un Girona que tampoco es que es favorito a llevarse a esta final yo lo venía pintando el PSG cuando se da la contratación de William Pacho al Paris Saint Germain el PSG es una cosa en Francia y es otra cosa en Champions por algo no tiene ninguna Champions y por algo siempre se queda en pleno camino a llegar a una semifinal o una final o sea no es un equipo grande de Europa es un equipo grande de Francia pero de Europa todavía le falta en la Liga Francesa es el Barcelona de España y en la Champions es el Barcelona de Guayaquil sí oiga tanto así usted verdad recordar que mañana juega el Bayer Leverkusen de Piru Incapia de las 11.45 contra el Feyenoord el Barça también juega contra el Mónaco sí se olvida del Barça pero es que estamos analizando estamos viendo jugadores nacionales nacionales y mañana juega Gonzalito Plata Gonzalito Plata juega oiga el Barça el Madrid yo creo que esa es la cuenta pendiente de los nuestros ya ahí lo tenemos con la camiseta del PSG Jermaine Apacho por ejemplo o con el Chelsea a Moisés Caicedo llegará el momento Diego que el Barça o el Madrid se fije en un ecuatoriano se fije en un talento que ya por supuesto que lo tiene hace algún tiempo el fútbol ecuatoriano bueno ya hemos tenido jugadores ecuatorianos en el Barcelona de España recordemos a Diego Almeida el juvenil Tocayo que estuvo sí Tocayo homónimo el otro chico Quique Savero Quique Savero sí pero nunca llegó a la primera pero bueno ahí vamos pasito a pasito que Guerrero jugó en el Castilla bueno señores también tenemos mundial sub 17 femenino que nos cuentas al respecto mi querido Diego ya incluso hay declaraciones respecto a esta selección ecuatoriana que tampoco hay que perderle de vista sí ya hace meses atrás se conformaron los grupos de este mundial femenino sub 17 que se desarrollará en República Dominicana a partir del 16 de octubre hasta el 2 hasta el 3 de noviembre y Ecuador está clasificado está en el grupo A con República Dominicana el anfitrión Nueva Zelanda y Nigeria bueno un grupo asequible o no Jorge República Dominicana más allá de que sea el anfitrión bueno yo creo que Nigeria siempre las africanas o el fútbol africano siempre será de peligro para mí Javi la verdad como no tenemos antecedentes de cómo juegan estas chicas al fútbol de la sub-17 claro es una caja de sorpresas cualquiera puede ser candidato y esperemos que nuestros ecuatorianos puedan seguir avanzando de la mejor manera pero primero paso a paso y que primero pasen de grupo muy bien y por ahí Paul España Estados Unidos ese grupo me parece bastante interesante no sé si grupo de la muerte pero siempre el fútbol femenino ha caracterizado a las norteamericanas y por supuesto también a las ibéricas para mí hay tres selecciones que son candidatas al título y seguramente no decepcionarán en esta nueva copa del mundo femenina España es una de ellas Colombia que viene pisando fuerte en el fútbol femenino y Brasil que también es una de las campeonas de este mundial femenino y Ecuador que en el sudamericano femenino sub-17 hizo un buen papel llegando a la fase final y quedando en tercer lugar ojo también con Colombia que también hizo tuvo buenas actuaciones exacto dio segunda Colombia ponerle ojo ahí está Brasil siempre la banderita verde amarela y pasamos a la copa de América femenina señores porque buenas noticias para Ecuador el próximo 2025 Ecuador va a disfrutar a celebrar y también a ser parte de esta copa América con Mebol 2025 Diego Almeida así es Javi a partir del 12 de julio al 2 de agosto del 2025 se desarrollará la copa América esto en Ecuador de momento todavía no se conocen las sedes que donde se disputarán los diferentes partidos de esta competencia pero es bastante probable no sedes Guayaquil Quito Cuenca quizás no creo que Manta sería una del también en el jocay bueno pero por el lado y yo sé que esto no es un tema más que deportivo pero también ojalá y disminuya un poco al menos el tema de la inseguridad en esa ciudad hermosa en la ciudad portuaria de Manta pero eso también va de la mano recuerden si no la final de la copa Libertadores que fue acá en Guayaquil hace ya algunos años ¿en qué año fue? ¿en el dos mil? veintiuno flamenco flamenco Paraná no 2022 dijeron dijeron los directivos Guayaquil esa noche o ese día en general es la ciudad más segura del mundo por la final de la copa Libertadores América eso es lo mínimo que merece y no solamente para una copa América femenina 2025 digo sino que eso se vaya desarrollando también para los otros deportes no y también recordemos que teníamos en planes la copa América que se desarrolla aquí en Ecuador pero no se puede por temas que ya siempre conocemos por incompetencia por incompetencia de los directivos de la Federación Ecuatoriana del Fútbol por infraestructura no había color no solo es eso infraestructura estaba entre Ecuador y Estados Unidos seguridad entonces y Estados Unidos también hizo un gran papel como africión ojalá que ojalá que la infraestructura sí hay ojalá que así como podemos desarrollar una copa América femenina que sé que es de menor no sé relevancia relevancia para el espectador tal vez para el espectador así se puede desarrollar también una copa América masculina aquí en Ecuador porque no soñar con eso o sea una competencia así es grande repetirla ¿cuándo es la próxima copa América? ¿de dónde se va a dar? la próxima copa América creo que era en se cumplen hace cuántos años de copa América creo que se va a dar en el sur del continente de Paraguay Argentina creo que era bueno en todo caso Ecuador está lejos todavía Diego de que sea una copa América aquí la sede hemos dicho ¿alguna sede más apunta señor Aguirre? yo creo que bueno así las más fuertes Guayaquil, Quito por ahí Barra el Chucho Benítez pero Cuenca ¿por qué lo descartan? no yo no descarto yo descarto más bien la cancha de Cuenca porque la cancha de Cuenca siempre está en malas condiciones la verdad hay que asimilarlo pero estamos a un poco menos de un año estamos hablando de julio y esperemos que el Serrano Aguilar esté en otras condiciones igual me parece que los estadios que van a estar en esta copa América femenina seguramente va a ser el de Melec el de Barcelona y el de Liga Deportiva Universitaria el Chucho Benítez también y quizás el Chucho Benítez sí el estadio independiente del Valle y también el Alberto Spencer el modelo el Alberto Spencer bueno muy bien señores antes de despedir y no menos importante también Juegos Olímpicos siguen dando de qué hablar y siempre en positivo las campeonas tanto en los Juegos Olímpicos como en los Paralímpicos de París 2024 Diego sí no hay ciudad o Messi Kiara Rodríguez última que consiguió dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos dieron declaraciones y Dajon es bronce sí Dajon es bronce escuchemos a las campeonas adelante vamos con limitación en el profesorio al izquierdo al momento de desnacer hubo una mala maniobra en el barco entonces eso me hizo limitar muchos movimientos no puedo hacer mucha fuerza y por si se han dado cuenta al momento de yo correr no puedo braciando con el traje izquierdo me estoy agarrando el micrófono pero ya cuando lo tengo mucho tiempo se me dobla la muñeca y ya no puedo resistir mucho tiempo el peso lo que es bien es por también desde que empecé a usarlo de hecho no es por alargar el producto pero no he tenido síntomas de gripe o de algún síntoma del ambiente se puede decir entonces puedo decirlo que es muy importante para como deportistas como ecuatorianos usar nuestra marca probar nuestra marca y demostrar que en esto también somos buenos bueno ahí la teníamos ¿no? a Neyce Gámez a mí me encanta Neyce Gámez me enamora Neyce Gámez definitivamente una campeona de campeonas mujer olímpica oro olímpico la primera ecuatoriana en lograrlo a nivel nacional y por supuesto siempre pidiendo ese apoyo y esa trascendencia que realmente se lo merecen Diego las deportistas olímpicas y paralímpicas también así es y que ya comiencen los preparativos para esos Juegos Olímpicos en Los Ángeles que sin duda vamos a tener nuevas medallas de lo que ya hemos conseguido en estos últimos Juegos Olímpicos París así es mira Pauli Jorge que se mencionaba que París 2024 iba a ser el año de romper récords para Ecuador y vaya que se lo hicieron pero esto no solamente debe caer aquí o conformarnos con lo que ya se ha hecho sino pensar de ahí en más que Ecuador no solamente en ciclismo no solamente en halterofilia no solamente en marcha sino en otros deportes porque no pensar incluso en el mismo fútbol porque siempre nos queda debiendo algo en eso Jorge si la verdad Javi para mí igual yo creo que en los Juegos Olímpicos en el 2028 vamos a tener más participantes en cualquier área deportiva porque ya Ecuador ha demostrado que si tiene la garra si tiene ese coraje esa valentía de poder pelear y el talento así como tú lo mencionas de poder pelear cualquier medalla ya sea bronce plata, oro las que sean porque para el país van a ser un orgullo nacional muy bien Paul nos vamos señores algo más que añadir aquí al final del programa usted que ha venido con mucho picante hoy hoy vine un poco tranquilo hoy me levanté tomando té de manzanilla y además no vino el señor Andrés Mosquera que es el que más enciende la llama aquí en el programa bueno muy bien entonces saludos también para el señor Mosquera que mañana ya lo quedamos por acá Diego eso es todo de momento y agradecerle siempre por su fiel sintonía su cita mañana a partir de las 7 en punto de la noche aquí en Catomedia Sports hasta mañana ¡Gracias!